Sí, señor. En tránsito. Contale los fastpacks. Sí, señor. Comprobar cuadrante sur. Enemigo divisado. Vista puesta en las tropas del ejército ruso. Sí, señor. Recibido. En camino. Aquí, Masha. No conseguimos impacto. Múltiples unidades pueden recibir la misma orden simultáneamente, coronel. Boomslang al habla. Listos para recibir órdenes. En marcha. En camino. Locaba al habla. Todos los vehículos marchan sin problemas. Encerra al habla. Comprobar cuadrante sur. Enemigo avanzando. Vista puesta en los cockroach. Recibido. En marcha. Vamos. Alargarse. Sí, señor. Locaba al habla. Todos los vehículos marchan sin problemas. Recibido. En marcha. Aquí, Timster. Kain Boss al habla. En posición y a la espera. En camino. Aquí, Valdur. Los fastback tienen tracción. En camino. En camino. En marcha. Pruebe a usar el informe de situación. El informe de situación proporciona imágenes en tiempo real de todo el campo de batalla. Puede dar órdenes a las unidades en esta vista igual que en el campo de batalla. El enemigo está en marcha. Vista puesta en los helicópteros de combate Howler K-65. Nos retiramos. Acabemos con esto. Timster al habla. Luz verde para todos los vehículos. Comprobar unidad 4. Mal enfrentamiento. Atacar al enemigo. Recibido. Enemigo al alcance abriendo fuego. Comprobar cuadrante sur. Enemigo destruido. Kain Boss al habla. En posición y a la espera. Recibido. Enemigo avanzando. Vista puesta en los tanques Ogre T7. Máser al habla. Sí, señor. Hacerte con la medicina. En seguida. Máser al habla. Hemos abatido a uno, señor. Kain Boss al habla. En camino. Máser al habla. Tres centrales. Aquí, Joker. Todos los pelotones verticales. Aquí, Timster. Aquí, Joker. Estamos tomando esta conexión satélite, señor. Comprobar unidad 5. Los machacarán. Alargarse. Alargarse. Sí, señor. Aquí, Bloomsland. Kain Boss al habla. En posición y a la espera. Joker al habla. Teamster al habla. Sí, señor. Entendido. Recibido. Avanzando. Enciende la puerta. Recibido. Sí. Aquí, Joker. Aquí, Crane Boss. Marchamos sin problemas. Aquí, Joker. Comprobar cuadrante central. Enemigo divisado. Vista puesta en las tropas del ejército ruso. Comprobar delta. La hemos asegurado. Aquí, Crane Boss. Apunten bien y abátalos. Amster al habla. Recibido. Avanzamos. Sí, señor. En tránsito. En marcha. Joker al habla. Aquí, Teamster. Ya esté preparada. Empezamos. Aquí, Masha. Hemos perdido un vehículo.